Bienvenidos a este tutorial de Blitz. Hoy vamos a importar informes de BA Publisher y vamos a hacer una pequeña modificación para luego compartirlos con nuestros usuarios. Ok, déjeme cerrar esto. Blitz Report está en todas las responsabilidades. Así que si eres desarrollador, tienes el modo de desarrollo. Si eres usuario, obviamente solo puedes ejecutar informes. Voy a abrir Blitz Report aquí. Estoy en modo de costos. Y voy a hacer clic en configuración porque tengo capacidad de desarrollo. Voy a importar un informe de BA Publisher. En este caso particular se llama el informe de todo el inventario y voy a importarlo. Esto traerá todo el... El SQL que está dentro del paquete, el paquete de costos. Aquí el paquete estándar de Oracle. De hecho, puedes abrir ese paquete y echarle un vistazo si te interesa. Dentro de él puedes ver el paquete SQL original de Oracle con todo su bonito formato. No vamos a hacer eso. Tenemos nuestro SQL aquí de todos modos. Ha traído los parámetros y las asignaciones de informes también están allí. Así que en términos de desarrollo, realmente no tienes que hacer mucho. Diría que estamos al 95% del proceso. Vamos a continuar y ejecutarlo en su formato estándar. Si aquí ves que todos los parámetros están disponibles. Haremos clic y ejecutaremos. Y enviará la salida a través del gestor concurrente a Excel. Este es el informe muy similar al de Oracle. Solo haremos una comparación rápida. Mantienen algunos de los detalles de encabezado, lo cual es un poco molesto cuando intentas trabajar con hojas de cálculo. Y muchas veces Oracle hace una especie de padre e hijo, haciendo que las cosas no sean muy manejables con Excel. Por lo tanto, es mucho más fácil traerlos a Blitz Report, reformatearlos y devolvérselos al usuario sin tener que pasar días descifrando código XML, etc. Así que, bueno, acabo de detectar que tenemos una columna extra que puedo optar por eliminar. Así que si volvemos a la configuración, podríamos cambiar la columna, eliminarla aquí o de hecho podemos eliminarla de una manera más fácil, la cual te mostraré utilizando plantillas que están disponibles tanto para el desarrollador como para el usuario. Y eso se ve así, muy parecido a aquí tienes, esta es la columna, la columna problemática. Tenemos las flechas donde puedes mover las columnas hacia arriba y hacia abajo para hacerlas disponibles o mostrarlas. Puedes seleccionar varias, puedes mover cosas hacia arriba y abajo. Así que desde la perspectiva del usuario les da mucho la capacidad de mostrar el informe en el orden correcto y obviamente según su preferencia, pero como desarrollador guardas una plantilla, puedes compartirla y así los usuarios no tienen que hacer más trabajo. Así que vamos a ejecutarlo ahora y verificar que tenemos todo lo que necesitamos y que hemos eliminado la columna. Así que aquí está la antigua y ahora está la nueva. Es como se presenta a través de la solicitud concurrente, puedes verlas allí en la manera estándar si lo ves. Voy a agregar un parámetro adicional porque alguien solicitó que agreguemos un parámetro extra al informe. Es algo muy sencillo de hacer, simplemente flecha hacia abajo y puedes reutilizar todos los parámetros disponibles. Estoy interesado en el código de organización que sé que es el almacén y lo voy a traer aquí. Tabular en el punto de anclaje y voy a cambiar eso para que coincida con la organización. Y luego guardar el registro, eso es todo lo que tienes que hacer para los parámetros. Todo es muy sencillo. Puedes crear los tuyos o reutilizar los existentes de todos los otros informes Blitz. Ahora dentro de las asignaciones, como mencioné, tienes la capacidad de asignar a un usuario, etc. O a una aplicación o grupo de solicitudes. Vamos a ejecutar eso de nuevo ahora. Deberíamos poder ver nuestro nuevo parámetro. Ahí está. Ahora tenemos la capacidad de seleccionar de diferentes almacenes si queremos. También puse un valor por defecto. Voy a ejecutar esto de nuevo. Solo para asegurarme de que funciona. Y luego nuevamente tenemos nuestro informe que podemos reconciliar asegurándonos de que esté alineado con el estándar. No voy a hacer eso. Voy a volver en este punto y voy a mostrarte otra cosa. Así que podría ser que ahora quieras decir, ok, he hecho una prueba básica de sanidad y ahora quieres... El 9.4.20. Así que ahí está tu control de versiones. Podría ser que ahora, ok, quieras... Pon esto en otro entorno. Entonces, lo que haríamos es exportarlo y podemos exportarlo como un informe XML. Y esto irá a tu directorio de descargas local o a donde hayas configurado eso. Voy a cerrar esto. Entonces... Esto es nuestro desarrollo en resumen. Si trajéramos ese informe a nuestro nuevo entorno, digamos que lo movemos a una prueba de integración de sistema o UAT, entonces simplemente entrarías aquí e importarías. Entonces diría, ¿qué vas a importar? Y dirías, bueno, es XML. It's your existing section of my archive. Archivo. Lo que haré es buscarlo y encontrarlo en mis descargas. Si un review... Si por admitir, no me dirías. El procedimiento traerá la nueva versión del informe Blitz. Y ahí está para nosotros. Así que, solo para recapitular lo que hemos hecho. El primer paso es, obviamente, que necesitas instalar Blitz Report. El segundo paso es que hemos importado el informe estándar de BI Publisher. El tercer paso lo hemos probado. Asegúrate de que funciona bien. Cuatro, hemos añadido un parámetro. Y luego cinco, hemos hecho algo de control de versiones. Y luego lo compartimos entre diferentes entornos. Y todo eso hecho en, bueno, menos de diez minutos. Así que puedes ver la velocidad a la que puedes desarrollar estos informes o hacer cambios. Y ya sabes, cosas así. El software Blitz está disponible gratis para probar tus primeros treinta informes. Así que, ¿por qué no vienes y nos visitas en el sitio de Engine Genetics? Y descargas e instalas Blitz Report. Pruébalo por ti mismo. O, de hecho, entra en el entorno de demostración en nuestro sitio web. Tenemos una serie de blogs en nuestro canal de blogs de recursos. Y también tenemos el canal de YouTube, donde este video se almacenará. Bueno, eso es todo lo que te voy a mostrar por hoy. Gracias por ver. Gracias a la service. Gracias a Dios de mi parte. Gracias.